12 tópicos conforman la primera parte de Paisaje Sonoro de Tlaxcala, acervo de la Fonoteca Estatal, informaron Ariadna Chávez y Víctor Ariel Baca López, responsables del proyecto y registro sonoro. Este proyecto es una primera etapa de un proyecto más ambicioso, que implica la generación de un espacio precisamente destinado para el paisaje sonoro que hoy vamos a escuchar. La finalidad es poder apreciar también la parte sonora que a veces no tenemos tan presente. Durante la presentación del paisaje sonoro los asistentes escucharon el toque de las campanas del Escomente San Francisco, el ambiente del tianguis abatino de la ciudad de Tlaxcala, los salterios del Sayanca, diálogos en las lenguas náhuatl y otomín, las danzas de los negritos y Xochipitzahual, entre otros. Estos paisajes sonoros que nosotros aquí desarrollamos, lo manejamos entre dos perspectivas. Por un lado, la objetiva, que sería como los sonidos grabados como íntegros, algunos tienen una duración bastante larga, hay una procesión que dura aproximadamente dos o tres horas, entonces tenemos todo ese material, pero también elegimos una parte más subjetiva desde nuestra visión. La segunda etapa del proyecto consiste en el acondicionamiento de la sala y la tercera del equipo formal para registro de paisajes sonoros. En esta misma presentación se dio a conocer la convocatoria de donación de acervos sonoros del Estado y se contó con la presencia del ensayista y director Pavel Granados. Edith López, Ahora Noticias. Edith López, Ahora Noticias. CC por Antarctica Films Argentina